¡Suscríbete al canal! 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 Está genial HP, habilidad y velocidad Ok, no, no está mal No me quejo hoy A ver No, primero muévete tú Y este está herido No, este no está herido No creo que lo mates No, no te va a alcanzar No, no te alcanza Y creo que tenía 0% de crítico A cabrón A cabrón A ver, ahora sí Ahora sí, pues Ya no se salvó, ¿eh? Pero Pues ya te mueves igual Bueno, ahí está Pues nada, perfecto, ¿eh? Pues qué puedo decir Perfecto Vamos muy bien Vale Ay no, pero espérate No, creo que me va a atacar El de la jabalina, ¿eh? Porque la jabalina Como saben Ataca en una distancia también Bueno, ese lo mata el arquero Me va a atacar, ¿verdad? Hijo de... Joder, sí ¡Oh, Lul! Falló ¿Y la jabalina ¿Ventaja con la espada? Oye, pues qué bien, ¿no? Y bueno, sí En la anterior parte Me comentó Eric Sí Sí Sí, Derick siempre me sigue Con Fire Emblem Eso le agradezco mucho a él Que todas las sagas Que he hecho de Fire Emblem Pues me ha seguido Y entonces Pues le agradezco mucho Pero sí También me gustaría Que más gente Se animara, ¿no? A ver estos videos Que se prenda más gente En Fire Emblem En mi canal Pero, pues bueno Al parecer Creo que lo que más gusta Va a ser siempre Doom, ¿verdad? Y después solo subes Doom Bueno, nadie me dijo eso Pero Si alguien dijera Es que no tendría mucho sentido, coño Porque lo que más vistas tienes Es Doom Siempre Yo creo que te curo para la siguiente A ver Ocho pociones Pues está perfecto Ah, pero está el cabrón de ahí arriba Que va a alcanzar, ¿verdad? Ah, pues le puedo poner a A Edward Y que lo venga a atacar a él Como quiera, está completo de vida A ver, espero que falle el campeón Tiene poco Ajo, bien, falló Y ahora te revienta Mi caída Creo que le alcanza ¿Cuánto le quedó? Ah, sí No le va a alcanzar, tío Le quedó cinco No, pues ya Pues ya, güey Pues ya, ya Reventado Ahí está Y ahora podemos visitar el pueblo Pero No te golpeó Ok, entonces yo creo que voy a visitar el pueblo Vamos a visitar ya de una vez Sí, sí Ahí está A ver Sí, campeón Dale Apura, apura ¿Qué me viene a hablar ahí, coño? Oh, hacha de mano Oh, perfecto Muy bien Ahora ya podemos atacar a distancia Ah, pero No te movías Bueno, entonces Ahora sí, coño A ver Antes que nada Pues cambia ahí El hacha de mano Bien Ahora Ahí está Y Como este no se mueve No hay pedo Se tiene arco ¿Dónde te puedes poner? A ver A ver, aquí Así le cierras el paso Y cúrate Es importante Ahí estamos Y pues ya Ya quedó encerradito ahí El campeón Tú te acercas solamente Por acá Así no te alcanza el otro Y tú también acércate Vale A ver Ahora sí Me gusta el efecto ahí Los detalles, ¿no? Todos los detalles que le agregaron Pues, oye, está genial, ¿no? Las palomas ahí Miren Lol Uy, campeón Bueno, falló Ah, pero no pasa nada Tú estás en desventaja Y ahorita te reviento ¿Con mi arqueo o con mi caía? No, con mi caía Yo creo que con mi caía Creo que le dio al arquero, ¿verdad? Le dio O no sé O no se alcanzó a curar completo ahí Con la Con la No sé Pero a qué me importa O con mi caía Bueno, tal que 58 No, no le va a alcanzar para subir Pero Pero bueno, igual Mátalo Sí, pues Tienes que Es la que más abajo de nivel está Así que pues Pues nada Sí Oh, miren Ya quedó cerquita Pues perfecto A ver El campeón este ¿Tú qué nivel estás? Oh, nivel 6 Mmm, tiene que aumentar el arquero entonces Puede matar a este, ¿eh? Sí Yo creo que sí A ver, tú encárgate de este H de mano, no Pero no gastes Toma Ah, no Ahí lo puede acabar perfecto Mi arquero Y para el otro turno ya Se empieza a chingar al otro Bueno, pues está perfecto Perfecta la jugada Ah, muere 87 Nada falta que falle No, el que fallaba con 80 y pico Me acuerdo Todavía que era Walt Del, del esguero sea Sí, hace mucho ya Pero me acuerdo que fallaba con 80 y pico O sea, era un cabrón De cuidado, ¿eh? Fuerza, habilidad Defensa, resistencia 6 cosas Qué grande, chaval Mira, te mereces un aplauso Y te lo doy porque, porque sí Joder Joder A ver Ya, atácalo, hombre Venga ya Oh, falló Perfecto Oh, falló Lol, qué pedo esa voz, tío Tío, que haces muchas voces Vale Bueno, pues mejor así se entretienen, ¿no? Hombre O sea Nada faltaría que se quejen de De cómo hago mis videos, ¿no? De que digo locuras y tal Pero si les entretiene Pues, hombre O sea, no habría que quejarse, ¿verdad? Vale, me golpeó Pero no importa, no importa Después te curamos ¿Qué pasa? No pasa nada, hombre A ver Sí, como ya subió mi arquero Pues este le dejamos a mi caída Y que ya sube de nivel también Vale, pues perfecto Oye, me está yendo genial, ¿eh? No sé tú Está yendo genial Pero bueno, no está en dificultad máxima Ya sé Pero pues bueno Y aparte de que ya estoy acostumbrado A Fire Emblem Como ya saben Ya Pues después de jugarme cuatro Más lo que jugué detrás de cámara Los de Game Boy Advance Pues nada O sea, con Fire Emblem Ya tengo mucha práctica Ya Magia Suerte Bueno, pues Pues hombre Tres cosas Está bien ya Con tres cosas Sí, o sea Mínimo tres cosas, hombre Bueno Ya sé que a veces ganarán menos Pero Pues en la que puedan Ganen siempre Pues tres cosillas Pues está bien, tío Vale A ver Estos campeones No pueden moverse, ¿no? Pues tiene hecha de mano Para cero Si me pongo aquí Pues este no me va No me va a poder hacer nada Entonces pues Yo creo que no hay problema Pero obviamente Te vas a curar Y espera que ataque él Que ataque el campeón ese Pues hay que dejar que ataque El enemigo, ¿verdad? Y después le damos Un buen contraataque Vale, pues ya Nos adelantamos Ah Pero te puedo atacar Con hacha de mano yo también Ah, cabrón Once de daño Oye, tiene una hacha Potente ¿Cuánto tiene de defensa tú? Nueve ¿Y tú? Seis Creo que me va a doler bastante Si me llega a golpear a Edward Creo que me va a doler bastante Espero que falle el campeón ¡Oh, falló! ¡Lol! Oye, pues Perfecto Uy, ya quedó perfecto Para Para mi arquero O mi caía No sé Ahorita voy a ver O igual mi caía Se encarga del Del ¡Cabrón! Había tiempo limpio Joder Había turnos límites Tío ¿Por qué no le prestas atención? Yo voy en el turno 7 Y Hay que escapar en 10 turnos Ok Ok Menos mal que vengo rápido Entonces ¡Joder! A ver No, mi caía se puede cargar de este Que es el líder enemigo De este campeón Que se cargue Mi arquero Ahí está Toma Perfecto Y ahorita Pues nos cagamos del otro Oye, pero Ni le estaba prestando atención a eso O sea, yo estaba tan Entusiasmado Es que a veces me pasa, eh Estoy entusiasmado con el combate Y No le presto atención Ah, pero le puedo poner animaciones Bueno, animaciones con el golpe de gracia Porque no creo que lo mates Nada, que lo vas a matar Bueno, pero no recibes contraataque A ver Toma Ok Sí, no le estaba prestando atención O sea Que imbécil, tío Menos mal que vengo rápido Entonces, eh Tengo 10 turnos límite Vale Joder, tío A ver No Ah, ya puedo escapar No, pero espérate Quiero aprovechar la experiencia Quiero aprovechar la experiencia A mí no me jodan Vale, vamos a poner No, ¿por qué animaciones? Si Todavía no la vas a matar Como quieran el siguiente turno ¿Cuánto le queda? 16, no Pues nada Termino turno A ver ¿Qué pedo? Ah, ok Se muere Me quedó uno de vida Ok Se mov... Joder Y refuerzos, tío Pero para esta altura ¿Para qué, no? Uy, me caía Lo siento por ti Que te dejaron tan poquita vida Pero sobreviviste ¿Cómo sobrevivió? No, no, pero Pero... Oye, pues sobrevivió ¿No? Es lo importante Y no puse animaciones Me cago en... No va No pasa nada, hombre Vamos poco tiempo Así que yo creo que tenemos Para un mapa más Y... Me olvidé de poner animaciones Qué cagada, tío No importa, no importa No importa No lo merecía Es que no... No lo merecía el tío ese Era muy debilucho HP magia Suerte y resistencia Ok, pues muy bien Muy bien, muy bien Bueno, igual Estamos medio apurados En este nivel Así que hay que pasarlo Ahí a tope Pues ya A terminar Escapamos Sí Joder, al final ¿Qué pedo? Tienen que escapar Uno por uno Vale Vale Ok, hay que escapar Uno por uno, tío Ok No dejen a mi caída sola Cabrones Cabrones La dejaron sola Hijo de su madre Bueno, no No voy a perder tiempo En curarla No es que no la quiera Pero... Es el nul Pero, pues, se cura Automáticamente para el siguiente nivel Supongo Escapa, mi caída Escapa La dejaron sola Hijos de su madre No, no, no Que poca consideración, eh No Que poca moral, tío Que no la... Que la dejaron sola, tío Ahí van, ahí van, ahí van Ok Más enemigos por acá Y vamos a ver si hacemos Un capítulo más Pues estaría muy bien Vamos, 15 minutos Va poquito Así que, pues Pues vamos a ver Que tanto podemos avanzar Más Tampoco quiero extender tanto Ya les digo Yo creo que como máximo Media hora Porque... Sí, después Aparte de que no quiero Que sea un gameplay largo No quiero Perder tanto tiempo Para que se guarde El video Porque si tarda bastante Créanme que tarda Y mucho Entonces no quiero Que pase esto, ¿verdad? Ok Vale No me van a perder tiempo Me hacen perder tiempo Los del pueblo Cuidado Cuidado que la gente del pueblo Es matona La gente del pueblo No nos deja pasar, tío Ok Pues eso Eso es tener respaldo Del pueblo Eso Pues Like a boss Bueno Ok Respaldo Ni que mierda Nos mataron a todos O no nos mataron Pero Ok Le dieron a un pobre niño Tío Bueno Ok Parece que no eran tan matones No, pues ¿qué van a hacer? No tienen ningún arma, tío A ver Hay que ayudar al pequeño ¿Tú tienes habilidades curativas? Parece que sí Vale Oye Pues está genial Toda esta cinemática ¿No? Todo Pues está genial Oye, tío O sea Para el siguiente Entrar en el siguiente capítulo Que tengan una cinemática así Pues me encanta O sea Cada capítulo con su historia Está, está genial Eso me encanta ¿Vale? Ok Quedó demasiado agotada Parece Vale Ahora sí la agarran, ¿verdad? Y hace rato la dejaron solos La dejaron sola, digo Cabrones Bueno De hecho por mi culpa Se escaparon ante los demás Pero No es culpa de ellos, tío Ya, ya está Culpa de ellos No A ver ¿Qué campeón este? ¡Uh, chaval! ¡Uh, chaval! Se volvió loco el tío ¿Pero qué coño? Ok Este tío Madre mía Madre mía, tío Se volvió loco Empezó a matar gente del pueblo Joder Ahora los voy a vengar, tío Bueno, no creo que me toque luchar contra él Debe ser una especie de De jefe ya Pues ya muy avanzado O tal Debe aparecer mucho más adelante Seguramente Para enfrentarlo Ya me imagino yo Que el tío ese Debe aparecer mucho más adelante Ok Ok, recién empezamos ahora El capítulo 1 Al parecer Eh, no Capítulo 2 Ah Vale Es que te guarda Sí Bueno, es como el Pagos Raios Ahora que me están acordando Que te El momento que guardaba Te aparecía capítulo 1 Pero como que ya lo terminaste O sea Ahí en los saves Eso es lo que pasa, ¿verdad? Igual yo tengo 0 stay Así que Poco me importa eso Ok Vale Pues mucha Mucha cinemática Ahora sí, ¿no? Te quiero acción Vale ¿Cómo te llamas tú? Que te quiero saber Laura Ah, pues fácil Pues fácil Oye, que fácil acordarse su nombre Ojalá todos se llamaran así Oh Mapas de castillo Oh Joder Es que esto ya Ya hacía falta, ¿verdad? Cofres No, no Ah, pero no puedo ir por los Oh ¿Me puedo tirar por aquí o qué? ¿Me podré tirar por ahí o qué? A ver Oh Curandera Uh Oye, pues que bien Pues nada A ver Vamos a Adelantarnos contigo Y si no lo matas Que no lo vas a matar Pues lo remato ahí con otra unidad Ok, ahí tenemos una curandera ya Oye, pues está muy bien A ver No sé si me va a alcanzar Creo que le quedó bastante Eh, ok Si me alcanza Vale, pues ahí Ahí está Muy bien Vamos a avanzar un poco rápido A ver Mmm Si termino este capítulo Se me hace que se me va a extender un poquito El video, eh ¿Pero tienes bastones? Ok, sí, claro que sí Bien equipada con bastones Claro que sí Es que No sé En un momento me imaginé como que Es que yo estaba tan acostumbrado Los de Los de Game Boy Que Te aparecía O sea, el cuadro azul Que es el movimiento Y el cuadro verde Que es para curar Pero aquí no aparece Claro, porque yo estaba acostumbrado A los de Game Boy, ¿verdad? Entonces, pues eso Pues eso Pues eso Por eso me fijé, ¿no? Si es que No, no, no te voy a adelantar a ti Porque estás en desventaja Vale, ahí tenemos al líder enemigo Pero espera, espera A ver No me fijé si había límite de turnos En este nivel Ah, cabrón Oye, soy en ventaja, tío Pues tranquilízate, hermano Bueno, ahí tenemos una unidad para curar ¿Y en qué nivel viene? Hijo de tu Te hacen desventaja Coño A ver Coñazo Bueno Que ahora hacen Hacen una especie de parkour Aquí los enemigos Y te Se te tiran ahí Por las Oh Te podré reclutar Bueno, ahí se va, tío Venga Hombre A ver, vamos a curar ¿Qué nivel estás? Nivel 1 Oh, así me gusta Así me gusta, Laura Me gusta que esté en el nivel 1 Porque Pues me gusta que vengan en En el nivel más bajo Porque después Pueden aumentar más, ¿verdad? Sí, ya sé que tengo ahí Para curar también a A ti como Nolan Ok, ya Ya me estaba olvidando el nombre, tío Bueno No, espera Me voy a adelantar demasiado Y no me puede ir bien Pero por lo mientras Reviento a este Ahora Ahora Ahí está Bien Ok Pero me quiero curar un poquito Porque siento que A ver, tú Perfecto Oye, pues mi arquero Ahora sí que está Luchando muy bien, ¿eh? Pero con Nolan No puedo ir a atacar Porque si no voy a Dejar descuido a mi arquero Y a este le puede hacer Mucho daño, ¿eh? No te hicieron mucho daño Así que No pienso gastar ahí Ah, no Pero espera Ah, pues si me alcanza Entonces Espera ¿Cuánto daño le haces tú? No, creo que No, espera ¿Este le hará 10? No, a este le hace más De hecho Tiene menos resistencia Todavía estos hacheros Que son una mierdita Ocho de daño Oye, pero tiene un chingo de ¿Qué pedo? ¿Falló? ¿Cuántas chances tenías, Nolan? Ni me fijé bien, tío No Y ahora quedó LOL Puta madre No conté con eso, ¿eh? Joder Bueno Ahora me voy a venir a atacar al arquero Ya sé, tío A ver, campeón Me voy a atacar a mi arquero Eso es Joder Bueno, en realidad no quería, pero Hijo de puta Joder No contaba con el fallo de No contaba con Con Su astucia, no Porque no tiene nada de astucia a fallar Pero Eh No contaba con eso, tío Y a ti te podré reclutar O creo que ya Ya te puedo mover, ¿verdad? Ok Ok, parece que sí Perfecto Y tengo que venir a robar aquí ¿En qué nivel estás? Nivel 1 Wow, tiene un chingo de vida, tío Nivel 1, pero ya estás promocionado Sí Ja, ja, ja Con razón tenía tanta vida Ya sabía yo Ya venías promocionado Pero Pues Yo creo que te voy a usar ¿Cuál es el problema, tío? Nada Pues te uso Me puedo tirar por ahí Y visitar los cofres, sí Lo voy a visitar rápido Porque después seguramente salen Más ladrones De enemigos Y me roban Como en todos los Fire Emblem Eh Pues equipo esta A ver ¿Cuál es más potente? No, esta es más potente Todo el equipo la otra Para no gastar tanto De la más potente Vale Aquí Contigo Tenía 68 Con razón falló, tío A ver Tú Muévete Ataco contigo Y no Con mi caía No me voy a alcanzar Este campeón Está complicado Joder Oye Este campeón Qué pedo Con este Está nivel 6 Ah, pues ya está Un poco alto El campeón A ver Con mi caía Le vamos a hacer bastante daño Ya tienen poca resistencia A ver Curamos a Leonardo Y A ver Te sacó 10 de vida Como quiera que te dé un golpe más No te mata ¿Por qué digo eso? Por si ahora falla Nolan Que no me vayas a fallar O sea, yo fallaste una vez con 68 Bueno, puede pasar Pero 2 no, eh 2 no 2 no puede fallar Y con esta cuánto tiene No, tiene menos Y no gastes la pata acá a distancia Venga Venga, bien Nolan Bien, bien, bien Así me gusta Uy, casi aumentas Oye, pues está bien A ver El de ahí arriba Alcanza Tú me alcanzas A ver No creo que le des Hijo de Oye, tío Bueno, ya te moriste Oye, pero le dio Qué campeón Eh Ahí me pueden atacar De ahí abajo Ah, pero ahí pues No me das A ver No, este se alcanzaba Ah, hijo de Oye, pues están jodiendo, eh No, ahora sí le hicieron Mucho daño, oye Y sube el nivel Bueno, por lo menos A ver Qué puede subir Defensa Para que no tengan tanto daño A ver Bien, defensa Y subió un chingo de cosas Bien Oye, pues ya viniste A nivel 9 Pero no sé Me estás convenciendo ya Por lo menos Desde el primer nivel Estuve en a suicidarte Bueno, falló Ok, ya Pues ya era hora, ¿no? Que fallen Vale, vale, vale Ok Es que yo Yo estoy medio pendiente Del tiempo Porque no quiero Que se extienda demasiado A ver A ti, campeón No, pues no puedo bajar aquí Porque está este hijo De su pinche madre Pero Pero, ¿cómo hago, tío? O sea Tengo que traer A una unidad Para que ataca A distancia Para No me jodas Que, que No me jodas, tío Vale Pero tengo que esperar A dar la vuelta Me cago en Joder Pero qué cagada, tío Vale A ti Pues habría que curarte Oye No, pero yo creo Que es más urgente a él Sí, es más urgente a él Me pregunto cuánto lo curarás A ver ¿Cuánta magia tendrá Para ser nivel 1? Bueno, 18 puntos Ay, pero no está muy tan mal ¿Cuánta magia tienes? ¿Ocho? Bueno, bueno Bueno, bueno No está mal A ti te reviento ya Bueno Por más que atacaras de cerca Igualmente Como no vas a fallar Pues Da igual No te va a contraatacar Vale Vente para acá Tú que estás curado ya Ay, bueno Ya que Que Edwine hizo una Una poción Y ya está Ah, pero estos campeones Se pueden bajar Uy Casi alcanza el arquero Joder A ver Pero este que tiene Tiene Arco Entonces no Parece que todavía no Uf Ya se me está Yendo un poquito Al tiempo 26 minutos Y 27 ya con la introducción No te voy a extender mucho Ah, pero tú tienes H&M Entonces ya te puedes defender Si viene a atacar Quizás tiene miedo Y no viene LOL Contigo No, pero córrete de ahí Que te va a atacar el otro Ahora Joder Qué pesado ¿No? Tener que andar Vale Ok Pero qué pesado No tendré que andar Buscando una unidad Que ataca a distancia Para quitar al tío este Del medio Coño Laura Vale, tengo que Llegar a Laura Hasta aquí Parece ser el objetivo ¿Y este qué? ¿Será necesario Matarlo O no? Ok Tú Vete para allá Que con hacha de mano Pues lo vas a matar Bastante rápido Eso, eh Encima que estás en ventaja No, no creo que te dure nada Vale Vamos que se nos va el tiempo Vamos rápido Micailla No se van a bajar ahora A ver No me dan ninguna confianza Vamos a grabar Ahí estamos Sí Y Por si las moscas Es que no me dan mucha confianza Los campeones No me dan nada de confianza Y por eso pienso que Ahorita se bajan Y atacan a Micailla Cosas que me irían Ok, no Por suerte no Pero sí Me hubiera ido mal Si hubieran hecho eso Bueno, ahora sí Te voy a atacar Uy Hola Oh Ok Parece que ya Con lo de velocidad Que aumentó Creo que se aumentó velocidad Bueno, aumentó un chingo de cosas No me fijé Exactamente velocidad Pero Se aumentó muchas cosas Ok, ya me tiro Y te voy Y te ataco Venga ya Cero daño Oh my god Uh Oye, pues que bien Y ahí tienen los cofres Para visitar Antes que me empiecen a robar Porque seguramente desde aquí Eh Ya del cofre Pero no tienes gansúes tú No, pero Necesitas gansúes Para ir a los cofres O qué pedo Seguramente Desde la pared ahí Que está El hueco ese en la pared Pues van a salir Bandidos enemigos Y me van a A robar los cofres Como en todos los Fire Emblem Siempre te hacen eso Hay cofres Pues bueno Hay bandidos enemigos Que te los roban Si no te apuras Siempre hacen eso O sea, no No puedes estar tranquilo Hombre Hay cofres No, te tienes que apurar Y a mí no me gusta jugar apurado Pero bueno ¿Qué se le hace? Pues vamos a abrir aquí A ver El primer cofre Abre Ahora Oh Ok Un libro Bueno Que está mal Ah, contigo pues ya Ya no puedo hacer más nada A ver Ese campeón Ven contra él ¿Quieres luchar? Pues venga Ok Pues bueno Al final lo estamos pasando Un poco rápido Espera Pero puede atacar a distancia Tiene Ah, no, no, no No puede atacar a distancia Bueno Entonces está jodido Con esta Sí, ya qué Es un poco pesada Y, o sea Es de acero O sea, como que No quiero gastar mucho La de acero Ya que es bastante mejor, ¿no? Que las otras hachas Pero pues Pues menos quiero gastar La otra que es de ataque a distancia Que esa todavía menos La quiero gastar Por eso elijo la de acero Vale Pero hasta dónde alcanza Ah, ok Vale Me tengo que aprender Tengo que volver a Activarme con el Fire Emblem Y a volverme a saber Los movimientos de memoria Ah, que hace Ah, que bueno No vi que alcanzar al arquero Pero con el poco daño Que me hace Qué importa, tío Y tengo a Laura Para que me cure ¡Campeón! ¡Ey, ey, 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 ey! Tranquilo, eh Tranquilo que estás En desventaja, campeón, eh Vale, refuerzos Si no se vienen ¿A que se pueden subir Por ahí, o no? Sí, se pueden subir Por ahí Oh, joder Joder No, tú córrete Que voy a curar a A... A Nolan Vale Adiós tú Venga, joder Ah, joder a otra parte, hombre Ahora ¡Perfecto! Sube de nivel Nivel 6, ¿no? Que me parece que sí Vale Sí, nivel 6 Muy bien HP Fuerza, habilidad Eh, defensa, resistencia Ok, mis unidades están saliendo ¡Vamos! O sea, mis unidades están saliendo Muy bien Por lo menos De buenas a primeras No, no necesito Ganzúa, ni un cocho cuarto Hombre Ya, ya Eh, pues me estaba olvidando Un poco Les estoy sincero Me estaba olvidando un poco Del tema ese De abrir cofres y tal Pero no, no necesitaba nada Bueno, pero digo Mis unidades están saliendo Oye Pues no me quejo Están saliendo genial, eh Y aquí No, este cómic ahí, allá Sí, de cerca Hola Eh, bueno No te alcanza para matarlo Eh Sí, hice mal Mierda Me hubiera atacado mejor con él, ¿no? ¿Qué nivel estás? Ah, ok Ya viene nivel 4 Bueno, no viene mal Y tú creo que estás en nivel 6 Bueno, ya Mátalo tú Ahí está Bien Guau, el movimiento ahí con la espada Que guay, eh Y ya sube otro nivel No, pero me encanta la de los spray Así de ataque De... Con espada Pues está genial HP, fuerza, habilidad Suerte y defensa ¡Vamos! Ya me estoy emocionando, tío Joder Qué grande, Dios Qué grande, tío Me están saliendo genial, eh No me puedo quejar Tú ya estás completo de vida Así que venga para acá Espera, no me fijé ¿Tiene jabalino o qué tiene este? No, nada más Nada más que un hacha de... De hierro ¿Qué es eso? No es nada Un hacha de hierro No pasa nada Ahí contra hacha menos Vale, que ya se quieren subir ¿O qué pedo? ¿Por qué se ponen ahí, tío? No alcanzaban a subir en este turno Bueno, contigo Pues ya me vengo por acá ¡Wow! Tiene un chingo de movimiento, eh Perfecto Venga para acá ¡Eh, eh, eh! ¿No quieres venir? Bueno, yo creo que ya Me quedo con mi caía acá Y pues ya está Pero... Está el arquero Así que yo creo Que si el arquero se mueve Pues que se mueva No me importa Lo voy a contraatacar Y le voy a hacer un... Un bonito daño ahí Ok, pues al final Estamos completando Bastante rápido el mapa No está mal O sea, no me quejo Con mi caía nos acercamos Ya, si dejo a mi caía acá Pues ya técnicamente me voy Pero quiero aprovechar La mayor cantidad de experiencia posible Sobre todo con ella también Que es la que... Más bajo nivel Bueno, no Mi curandera es la que más bajo nivel está Pero es curandera O sea, no es unidad de ataque Por el momento Seguro cuando se promociona ya sí Pero... A ver Toma Vale, un suicida Y a ver quién más No, el arquero ya no va a poder atacar A menos que mueva el otro Pero no se mueve, no Entonces no Vale, ahora Ahora recién trepan Creo que ya lo podían haber hecho Pero no sé Están medio... Medio... De aquí Medio, medio le falla Es que creo que ya lo podían haber hecho O sea, yo los había seleccionado así Y creo que les alcanzaba para subir Pero no lo hicieron Bueno, son un poco cortitos Que ya me voy, ¿verdad? No, supongo que sí Así que... Vamos a esperar un poco Oh, y hay cofre No, 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 no Vamos a esperar entonces Venga ya A esperar entonces Se ha dicho Ah, bueno Y ya que estás, Micaillán Cárgate de ese pobre idiota Oh, mira Te alcanza perfecto Pues qué genial, eh Me está yendo muy bien Segunda parte Y estamos on fire Sí, on fire Pero a tope, eh No me puedo quejar La verdad venimos muy bien Y contigo que ya estás herido Pues uso espada Ah, y no te alcanza un golpe Uf Y si el jefe se mueve Pues te va a ir muy mal Así que... Uy, no, pues el arquero Me va a atacar a Micaillán O no se mueve el arquero ¿Se moverá o no se moverá? No sé O si no te ataco de acá Pero no sé si se mueve el jefe, eh No, quédate con eso Por si el arquero te ataca Y lo vas a contraatacar Los refuerzos... Si mato al jefe primero Y no me alcanzaron todavía Pues me da igual Ya está, o sea No importa Oh, espera Estoy contigo No lo vas a matar Y cuidado con el jefe No Es que no tengo confianza, tío Ya se acuerdan en el prólogo Yo pensé que no se movía el jefe Y al final se movía Así que no estoy muy confianzudo ya Vale, el arquero sí se movía Pero falló Toma Y no, nada más un ataque Son normalmente un poco rápidos No, parece que no Ah Mamón Ah, fallaste Me ayudaron los barandales Lo que tiene que ver Por eso falló, ¿verdad? No, qué cojones Ya sé que no tiene nada que ver Pero yo digo Por hacerme el interesante Tío que te crees interesante Eres una mierda Bueno, ya Te mato contigo Ya, para que no venga a molestar Ese por la espalda Que es lo que quería al parecer Y, a ver Voy a salvar Porque Porque sí Ya está Ok, al parecer tú Campeón No te mueves Pero contigo si no me voy a poder No me voy a olvidar de animaciones Ay, ataca a distancia Y te mata de un golpe O sea No hay que joderlo a ese No por ahora A ver Tú te puedes bajar Y reventar a esos, ¿no? O si no Te puedes quedar aquí Con hecha de mano Sí ¿Tiene jabalina? Ah, no Que no tenía jabalina Bueno, entonces No importa A ver, bueno Tú encárgate de este O se puede encargar mi genio Sí ¿Por qué no? 95% Adiós Ahí está Perfecto Y bueno Nada más me ocupo del jefe Y ahí Pues los refuerzos Y joden Solamente La que acaba de ir primero Con el jefe Pues ya está No me importan los refuerzos Magia, habilidad Suerte, resistencia y HP Cinco cosas Oye, pues Mis unidades vienen a tope Mis unidades vienen a tope Y ahora sí que estoy Extendiendo un poco el video Lo sé Pero Bueno A ver Por aquí te dejo aquí No se moverá, ¿no? El cabrón A ver No me vaya a trolear Pues ya no se movió Técnicamente Pues no Creo que ya no, ¿verdad? A ver Ah, ok Bueno Sí, sí, te curo Por un puntito Pero ¿Para qué gana experiencia Laura? Laura De ti sí que nunca me voy a olvidar tu nombre Es que es fácil ese nombre Es tan fácil Es tan fácil Ah, ok Pero tú te vienes a suicidar Ok, qué pendejo Bueno Bueno Casi suicidar Casi, casi Venga Vale Bueno, campeón Toma ¿Ataque doble? No Todavía no Ok Nada más el imbécil Hace rato le hizo ataque doble Pero ese estaba Ese sí que era para la basura Ese tío no servía para nada Tío que Te burlas de estos enemigos Pues sí, son enemigos Obvio que me voy a burlar Son Entonces, a ver Ah, que ese está fuerte tío No, los 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 caballeros Pues sí 14 de defensa Pues sí, tienen siempre mucha defensa ¿Verdad? Y no, de moverse parece que no se va a mover A menos que se mueva un espacio el cabrón Como en el nivel anterior ¿Verdad? Que Que no se movía Pero se movió Cuando me puse al lado Se movió un espacio O sea, que hijo de su madre Y eso fue muy Muy Cabrón O sea Te mueves o no te mueves Tío 100% de chance Qué hijo de Qué hijo de puta tío Bueno, te mato con mi arquero A ver si me alcanza No, no me alcanza Pero no me contraatacas Pues nada Los refuerzos Quisieron la atención Y hay que dar la atención Porque Ok, miren como quedó allá Oh, me gusta el efecto ese Ya quedó muy tocado el tío Tome caña Sí Tome caña ¿Por qué no? Que quedó muy tocado el pobre Listo Ahora sí Ahora sí que ya no jodes más Y ahorita me encargo del arquero Aunque el arquero ya está muy herido Pero no Parece que sí me voy a cargar de él A ver, sí Me voy a cargar de ti Y solamente queda ese Y después el jefe Y ya está Y nos retiramos por fin Ya casi 40 minutos Joder Eh... Al final sí Al final sí Porque me completé este capítulo también Fuerza, magia, habilidad Ganó todo menos HP Oh my... Oh my... God Oh, oh, oh Puedo atacar Bien, bien, bien Pensé que no iba a alcanzar Pero al final sí Ah, hijo de puta No, me va horrible Y me lo alcanzas No, no Voy a conversar con Lauro Un ratito Eh... Ah Te puedo curar a ti Sí, ya Tres puntitos Ah, me dita curar Hombre, sí En realidad no tanto Pero bueno Como quiero que gane experiencia Pues ya está Ahí está Uy, me va a atacar a mi caía Al hijo de... Sí, verdad Eh... Ah, no, bueno Es que no te puede contraatacar Si eres un maricón De cuidado, tío Venga, lo ataco al arquero Porque no se puede defender Ojo que yo también hago eso Así que qué digo, tío A ver Lol, qué cabrón, ¿no? Bueno, a ver Este campeón Está queriendo mucha atención, eh Y pues Me está llegando a irritar, tío ¿Sabes? Sabes que me estás irritando un poco Te voy a caer un puntito Y te revienta mi caída Claramente Ok, pero mis unidades Están on fire, eh 40 minutos El tiempo también está on fire, eh Bueno, pero El lado positivo Ya completamos dos capítulos Y yo creo que se están pasando Muy bien, chicos ¿Verdad? Eso es lo importante 40 minutos Pero, hombre Se la pasan bien ¿Verdad que sí? Y ahorita me dicen No, que eres aburrido, tío Mejor retírate Ya no hagas videos Eh... Pues bueno Si creen que soy aburrido No sé qué hacen comentando Pantosa Eh... No... Pues no sé qué hacen mirando el video Es lo que yo digo Es lo que yo digo Si no te gustan los videos Está bien O sea Eh... No digo que a todos Le tengan que gustar Hombre Si a ti no te entretiene el video Pues está perfecto O sea, no te digo nada Pero, hombre Eh... Nadie te obliga a mirar los videos O sea, no vengas a molestar Si a ti no te gustan los videos Pues... Te retiras Y ya está Porque no seas un estorbo Para el que sube videos Que está en todo derecho A subir el video que quiere ¿Verdad? Eso es lo que yo siempre digo Si no te gusta Pues te retiras No, no te quedes jodiendo Es lo que yo digo ¿Verdad? Vale Bueno, animaciones Esta vez sí no me voy a olvidar ¿Eh? No voy a ser cabrón Pero con el golpe de gracia Si no, sí Se va a extender un poco Ya... Y ya tenemos mucho tiempo Chicos Eh... Así que Aguanten un poquito más Ya sé que ya se quieren ir Ya se quieren ir Porque dicen Tío, ya es muy largo Ya me quiero ir a... A comer unas papitas O yo qué sé Pues tráete las papitas Y come Mientras miras el video Si quieres hacer eso Eh... No sé qué estoy diciendo Pero... Eh... No, vamos a dejarle la acción A... A Laura Para que lo cure Y gana experiencia Oh my god No, pues se va a suicidar Después el pendejo No, se va a suicidar Así que no Ya lo atacas a él Te hace 10 de daño Pues te va a quedar 10 ¿Y cuánto lo haces tú? Oh, con magia Claramente le hace buen daño Porque tienen poca resistencia Sí, nada más 5 Eso es un asco, tío Miren, ya tiene 8 ya ¿Tú qué nivel estás? Nivel 8 Ah, bueno No está tan alto tampoco Es medio basura este jefe La verdad Sí Para ser un caballero Es un poco basura Pero bueno Eh... Sí, me golpea Pero no importa Y ahorita con mi caía Animaciones Claramente Y bueno Esperen un poquito Ya sé que ya se quieren ir Como digo Pero esperen un poquito Que ya estamos No se pierdan ahorita Las animaciones Antes de que cierren el video LOL Eh... Sí Animaciones Y te vamos a reventar Eh, campeón Eh, campeón Ni el bigote ese que llevas Te va a salvar Ni el bigote Eh... ¿Cómo te va a salvar un bigote? No sé Pero bueno Mejor decir algo, tío A ver, venga Adiós Wow Me encanta la animación Ahí con el castillo De fondo Las escaleras No, no está Está muy currado Muy bonito Muy detallado Qué bueno, eh Qué bueno que está este Fire Emblem Tú subes a nivel 6 HP, magia, habilidad Y resistencia Cuatro cosas Oye Mis unidades son Vamos On fire Tío Qué grande Qué grande, tío Me ganaron En todos los niveles Me ganaron muchísimas cosas Oye A ver Y aprovecho a curar a Mi arquero Y después llegamos a Eh... No Contigo no No, mierda Me estaba confundiendo What the fuck ¿Cómo voy a curar con Con el ladrón? O sea, no Bueno Ahorita llegamos En el próximo turno ¡Ah, joder! No alcanzé a subir de nivel No, 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 no Ahí curas a A Nolan Y subes de nivel En este En esta parte Sí, quiero que suba de nivel No Y bueno Ya en la próxima Enviamos a mi caída Ahí En donde está marcado Y bueno Ya nos despedimos De esta edición Que fue bastante larga Lo sé Pero bueno Espero que le hayan pasado Muy bien, chicos Y... Joder No alcanzó Bueno, para el próximo turno Y le pasó Eh... Alcanzó a curar a Nolan Y que suba de nivel Espero que le hayan pasado Muy bien Sé que salió un poco larga La edición Pero bueno Dos capítulos menos En esta edición Pues perfecto Así que pues bueno Avanzamos bastante Bastante rápido Y bueno Espero que le hayan pasado muy bien Se hayan divertido Por sobre todas las cosas Ahí tenemos a Laura HP Magia Habilidad Oh my god Ganó todo Menos defensa Y fuerza Oh my god Qué grande Qué grande mis unidades Por Dios Madre de Dios Tío Qué grande Qué grande Ah, ok Vale Tenía habilidad De recuperarse Espera No, no tiene ningún internet especial Ok Ya es De ella nomás Que se recupera Al parecer Bueno, espera aquí ¿Y qué? Bueno Tengo que terminar turno Termino turno Y ya A ver ¿Os parece o no? ¿Qué pasa aquí? Ah no Era Laura Imbécil Laura Arriba Bien Laura No me caía Joder Hostia Qué pendejo Bueno, no importa Ahora sí Bueno Muchas gracias por ver Sé que fue una edición larga Pero Espero que La hayan pasado muy bien Por sobre todas las cosas Espero que la hayan pasado muy bien Y me despido Hasta la parte Número 3 Es que Pues Sí, ahí pronto Voy a traer No se preocupen Que pronto Estaré con la parte Número 3 Chicos Así que Pues nada Muchísimas gracias por ver Le agradezco Pues Si han llegado Hasta esta parte Del video 45 minutos Pues Les agradezco Muchísimo Y bueno Aquí tenemos Vamos a Guardar Y bueno Ahora sí Esta cinemática La dejamos para La siguiente Parte Si no se me va a estender Demasiado ya Así que me despido Hasta la siguiente Se cuidan Y adiós Nos vemos en la siguiente Parte Se cuidan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!